Bueno, para que nos comente el cambio de protocolo de poner las vallas y las tías en las casas para nosotros. Bien, fue un día muy bonito el día de ayer. Tuvimos un grito de independencia extraordinario, con cosas nuevas, con muchos más artistas, con la participación de bandas de guerra, con la participación de las escuelas, sobre todo que dan el grito los niños junto con el gobernador del estado. Eso nunca se había visto en el estado de Sonora. Mucha fiesta, mucho ánimo y, por supuesto, se cuidaron ciertos protocolos que nos ha instruido el señor secretario de Gobernación a nivel nacional que podamos instrumentar en todas las capitales de los estados. ¿El gobernador adelantó una hora el grito de acuerdo a la programación oficial? No, bueno, lo hicimos muy acorde a lo que está sucediendo en la Ciudad de México. En cuanto a el grito del señor presidente municipal, perdón, del señor presidente de la República, nosotros también lo dimos para que tenga una secuencia. Estamos más coordinados que nunca con el señor presidente de la República y así fue el acuerdo de poderlo hacer e inmediatamente lo diera. Pues yo vi mucha gente muy contenta, más de 25 mil a 30 mil personas ahí participando, contentos, viviendo ese momento tan especial. Yo creo que fue de todo tal éxito el día de ayer, el día del grito de la independencia. Muy diferente, será recordado porque tuvo elementos que nunca se habían visto en el estado de Sonora. Muchas gracias a todos.